¿El padre de Lucas? Sí, bueno, soy su padrastro. ¿Y ha notado que se comporta extrañamente, Lucas? Puede ser. No. Y a veces, a veces, siento que es... El diablo encarnado. ¿Sí? Él lo hizo. El niño es el anticristo. Claro, gracias. Hará una fiesta enorme, sacrificará a Lucas y abrirá las puertas del infierno. ¿No es horrible ser padre?